Hola y bienvenidos a Un Whisky a la Vez. Mi nombre es Jessica y el día de hoy vamos a platicar de un whisky geofonismo. El día de hoy vamos a hablar de este whisky japonés, Santori Toki. Es una mezcla de las tres destilerías que hay en Japón. Entonces es como de todos los whisky que ellos tienen, hicieron esta botellita que ven aquí. Entonces vamos a probarla el día de hoy, vamos a leerla y vamos a ver qué tanto vale la pena comprarla o no comprarla. Bueno, de lo primero que me gustaría decirles es que el nombre Toki significa lleno de esperanza o oportunidad. Entonces creo que es un muy bonito significado para un whisky, ni más porque les mencionaba que es como toda una mezcla de otras destilerías que hay en Japón. Lo primero que vamos a platicar es de lo que podemos observar en la botella y de la caja. La caja como tal es un cartón normal, es un cartón no tan rígido, pero tiene como ciertos relieves en la parte de aquí que lo hace ver como muy bonito y en la parte de atrás viene en sí la foto de la botella, que ya desde luego no lo puedes observar. Y pues obviamente más información de la destilería y pues del típico, ¿no? Información que tiene que tener el empaque de la botella. Bueno, y como vieron ya lo empecé a probar, ya le bajé un poquito, por eso esta vez no lo vamos a abrir, no vamos a hacer nada de eso. Pero sí me gustaría mencionar que a diferencia de, por decir, el Chivas, que es el que se me viene a la mente primero, la parte de aquí de el, como la capita, viene cubierta también como de un plástico, pero por decir en los de el Chivas, viene como un plástico rígido, como un plástico, como metálico. Y en este, ¿no? En este viene algo que me gusta muchísimo en su presentación, que es como un papel. O sea, me recuerda un poco como al origami, no sé si ustedes lo pueden observar, pero tiene una textura como suavecita. Eso me gusta a mí porque para empezar, como que a veces siempre lo abro y luego me termino cortando a veces con quebrador el whisky. Y con este, pues nada que ver, está súper suavecito y está muy bonito. Y otra cosa que pueden notar luego, luego, es que está muy, muy transparente el líquido. O sea, creo que hasta podrían ver a través de esta. No pueden seguir viendo. Es muy, muy transparente, pero vamos probándolo, vamos viendo qué tal está. Y listo. Dato curioso también de este whisky, de su whisky japonés. Normalmente los whisky japonés tienen un porcentaje de alcohol un poquito más alto que el whisky normal, que es un whisky escosete. Este tiene el 43% de alcohol. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y, bueno, ustedes también, además del color, lo que pueden ver es la forma de la botella. Es una botella como rectangular, como muy cuadrada, pero tiene los bordecitos trabajados. No está así como que se vea medio tosca. No, la verdad está muy sutil y está muy bonita. Y también la etiqueta se me hace muy sencilla, pero como que siento que de alguna forma eso representa como la parte de que es un whisky extranjero, que no es un whisky de aquí. Otra cosa que podemos tomar en cuenta es que esta tapa es un poco más rígida que lo normal. Esta no es metálica, esta es como una tapa más de plástico. Entonces, si la pueden observar, si no es de plástico y viene con el nombre del mismo whisky. Y este no trae dosificador. Entonces, para que también tengan cuidado a la hora de servirlo y no les saque de onda, este viene así solito. Va. Ok, bueno, pasemos a la catar de olor. Primero. Ay, que arco bien. De lo primero que pueden notar en este whisky es el golpe de alcohol. Sí huele bastantito a alcohol, pero tiene como un aroma como si estuvieran moliendo un perfume. A eso huele como algo muy floral, como algo muy sutil, como que a simple así olor, como que sientes que vas a ver. Porque como que el golpe de alcohol va a ser así como muy notorio. Otra cosa que podemos notar del olor de este whisky es que no viene como el típico escocés, que es muy ahumado o que huele mucho como a malta. Este no, este huele, en serio, es una combinación muy floral, llenar a lo floral, pero van a disfrutarlo. Les recomiendo que la primera vez que lo compren, lo huelan primero, porque se van a sacar de donde en cuando lo compren. Es un tanto engañoso en cuestión del aroma, el sabor, el sabor de este es picante. Como que tiene un sabor a jengibre, como algo frutal, algo de fruto, como tipo uvas, pero hablando más de la cascadita de la uva verde. O sea, no la uva morada, que es un poquito más dulce, sino como la uva verde que es más agria. Te deja como esa sensación al final. Vamos probando de nuevo. Ok, es una mezcla muy ligera. Van a sentir el golpe de alcohol, pero lo van a sentir hasta que pasa la garganta. Ya cuando pasa la garganta, como que empiezan a sentir ese, como ese fuellito del alcohol, así pasando rico en la garganta. Digo, si a ustedes les gusta de esa manera, pues si no, definitivamente este no es un whisky para ustedes. Pero sabe muy rico porque te quedan todas las mitos de sabor en el lengua, en parada. Y ya en la garganta es como que pasas el alcohol. Se siente bastante rico. Otra cosa que vamos a notar de este whisky es la densidad que tiene. Aunque parece que es muy ligero por el color y todo, sí tiene algo de viscosidad. O sea, no es tan denso, pero sí es algo viscoso. Y lo van a sentir cuando lo prueban, sobre todo. Entonces, ese es un dato más que tienen que contemplar. El precio aproximado para las personas que lo quieran comprar es de $650 pesos. Entonces, también el precio es excelente para que lo puedan probar y que puedan experimentar otro tipo de whisky. Que no sea el típico whisky escocés, que no sea como, no sé, el típico bourbon, sino que sea algo así. Este no le van a encontrar ninguna nota de madera, ninguna nota ahumada. Es un whisky ligero, es un whisky suave y es un whisky muy noble. Entonces, se los recomiendo mucho para que lo prueben. Sobre todo si va a ser el primero que van a probar de este tipo. Creo que me gustaría recomendarle perfectamente este whisky como su primer whisky japonés. Entonces, hay otro de la misma estilería, que es el Ibiki. Pero el Ibiki tiene como estas notas más potentes, más fuertes. Entonces, como primera elección de un whisky japonés, les recomiendo mucho este Toki. Es una muy buena combinación y pues tiene como su parte de historia, que también es muy bonito. Y les presento este otro, que es el Ibiki. Ahorita no vamos a usar ningún tipo de regoña con este, porque ya me lo terminé. ¿Qué? ¿Qué? Fue regalo de cumpleaños, lo siento mucho muchachos, pero me gustó muchísimo y sí está muy rico. No es que le haga fuchi a este, definitivamente es el whisky que les recomiendo para que sea un whisky japonés. Pero, este está muy rico. Sabe como más intenso y me gustó bastante. Pero les quería mostrar lo que sea, la cajita y la botella para que lo pudieran ver. De hecho, hasta la misma caja, la misma presentación. Digo, a mí desde que la vi, me encantó. Fue el primer whisky japonés que probé. Y se ve tan elegante, sutil, que no sé. Pero se me hizo hermosa. Y la botella, bueno, también es otra cosa. Digo, hasta me la pensé de dejarla y ponerle algo neutral, porque no sé. Está bien bonita. Se las presenté. Es esta botellita. Es redonda, creo que nunca había visto un whisky así. Entonces se me hizo muy padre. Y aparte, otra diferencia que tiene a comparación del Toki, que les mostré que es una tapita así, como de rosquita. Y que no tiene un dosificador. Pero, este, además de que tiene brandeado luego aquí en el cristal, o sea, ya es otra, es otro nivel este. Es que, este, viene así, en corcho. Entonces sí, tampoco trae el dosificador, trae el corcho. Pero, queda el olor. Y queda muy rico, la verdad. Entonces se los recomiendo mucho. Y van a ver que este tiene un colorcito como más dorado. No va a ser como si no creen que todos los whiskies japoneses son así de transparentes. Este es así porque es una mezcla. Y de hecho, parte de este whisky, lo... ¿Cómo decirlo? Como que la mezcla viene también de este whisky de aquí. Entonces se los recomiendo bastante. Y si tienen el presupuesto, también les recomiendo que compren este. Entonces, sí, es un whisky que gana un poquito más en cuestión del precio. Pero, la experiencia vale totalmente la pena. Entonces también se los recomiendo. Y ahí si me pudieran poner abajo en los comentarios algún plato que tengan por ahí de dos whiskies japoneses. O de algún whisky japonés que les guste mucho. También me gustaría escucharlos. O, igual si han probado alguno de estos dos, pues cuál es el que les gusta más realmente, ¿no? Y por último, para decir la calificación de este whisky, les podría decir que es de un hielito. Es un hielito porque es un muy buen whisky. Es una muy buena combinación. Es algo como muy representante de los whiskies japoneses. Entonces, y eso sí, si lo van a probar, por favor, pruébenlo así, solito. Porque, si es algo muy ligero, el golpe de alcohol podría ser un poquito fuerte, pero es algo muy ligero. Entonces, pruébenlo así primero, disfrútenlo y ya ustedes decidirán cómo lo quieren tomar. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Esto fue un whisky a la vez. Sí, nos pueden ayudar a darle like a este video si les gustó, a regalar un comentario o a compartir con sus amigos. Nos ayudaría muchísimo y nos ayuda a nosotros a seguir haciendo contenido y a seguir creciendo este canal. Por aquí abajito les voy a dejar también mis redes sociales y la descripción en general de whisky. Y cualquier duda que tengan o comentario general de este whisky, con mucho gusto los voy a estar leyendo. Eso sí, por favor, no me maten, no simplemente un video review, pero es muy a mi gusto. Entonces, no hay whisky malos, simplemente son gustos diferentes de las personas. Eso es todo por el día de hoy y muchas gracias. 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 Gracias.